Ahocha.info Bueno, pues después de la visita del jueves pude comprobar por mí misma que efectivamente se encuentra bien está débil porque ha pasado un episodio grave pero se encuentra bien gracias a que la intervención fue muy rápida y eso ha hecho que parezca que el corazón vaya a poder recuperarse adecuadamente y no sufra consecuencias irreparables En esta situación y vista la gravedad de la enfermedad que tiene Josecho que es una enfermedad grave e incurable las medidas que consideramos son oportunas en este momento serían en primer lugar y de manera urgente que se produjese efectivamente el traslado que ya acordó la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias al Centro Penitenciario de Logroño donde se ha afincado nuevamente su destino y que ese traslado por supuesto se diese en un vehículo adaptado a su situación médica En segundo lugar solicitamos que se le aplique la Instrucción 6-2018 de Instituciones Penitenciarias que regula el procedimiento para la suspensión de las penas privativas de libertad en casos de enfermedades graves e incurables Y en tercer lugar entendemos que no se puede volver a repetir lo que ha sucedido en este caso con la información médica que es que no se ha avisado a la familia inmediatamente cuando ha sucedido un episodio médico grave un ingreso hospitalario en la UCI y el director no avisó a la familia inmediatamente La única poca información que hemos ido obteniendo durante estos días ha sido a raíz de las gestiones que yo misma he podido hacer con el centro penitenciario después de mucho insistir Tampoco se le ha permitido al preso llamar por teléfono desde el hospital de tal modo que la familia pueda obtener noticias directamente comprobar que se encuentra bien y rebajar ese grado de ansiedad que suponen este tipo de situaciones Desde Sarei Echerat denunciamos que el movimiento de José Chariz Curen a la cárcel de Logroño y el progreso al segundo grado llega una vez más tarde y exigimos que todas las presas y todos los presos gravemente enfermos deben estar en casa para poder llevar un seguimiento médico adecuado Por eso volvemos a llamar a la ciudadanía de Nafarroa a que volvamos a movilizarnos para exigir la libertad de los presos gravemente enfermos y por ello este lunes 7 de diciembre llamamos a concentrarnos en Merindades a todos los que podamos acudir para de una vez por todas exigir la libertad de los presos gravemente enfermos y y y y y y